Sal Sal Shhh Está dormido Sal ¿Estás asustada? No Sal ¿Qué hace una mamá y un papá? Eh... ¿Les han de comer a sus hijos? ¿Los llevan a la escuela y cosas así? ¿Es todo? ¿Y nos besarán? No Jenny dijo que lo harían No es cierto, solo quiere asustarte Ray Es hora de dormir, ¿de acuerdo? ¿No? Sal ¿Sí? Seremos una familia Y si ¿Qué? No Vamos con Jamie Simons con la historia más importante. Con el robo de anoche tenemos un total de 15 apartamentos de Westside que han sido atracados en los últimos tres meses. El señor Trondell, dueño de edificios Trondell, está con nosotros. Señor Trondell, ¿qué nos dices sobre los robos? Han atacado varios de sus edificios. Bueno, creo que es normal que roben en los mejores edificios de Nueva York, ya que es donde vive la mejor gente de la ciudad. Cariño, ¿qué te parece? Yo creo que cualquiera estaría bien, cariño. ¿Sí? Sí. Yo creo que el azul es mejor. ¿Tú qué dices? Ah, ¿y qué dices tú? Sí, creo que el azul es mejor. Gracias. Al parecer son ladrones profesionales. Los medios nos han apodado los ladrones de Central Park porque parece que solo atracan los edificios cercanos al parque y utilizan el tipo como que se descanse. Y no se equivocan, estos criminales son lo peor de la sociedad. Oye, tío West, ven. ¿Quién es él? Creo que ese no nos quiere. Muy pronto serán aprendidos. Ese es Thomas Trondell. Ofrezco 50 mil dólares a quien dé alguna información que lleve a la captura de estos ladrones. El señor Trondell ofrece 50 mil dólares de recompensa. Nadie le pondrá precio a mi cabeza. Sí, que se cree. Ahora le daremos una razón para no querernos. Sí, eso es, tío West. Desde ahora, solo serán los edificios de Trondell. Cariño, creo que es mejor que el azul. Oh, cariño, es la indicada. Te ves como nunca. Nunca había estado tan nerviosa como hoy. ¿Y si no les agrado? Ah, cariño. Tranquila, vas a ser una madre maravillosa. Gracias. Vamos, chicas, muévanse. Los Tom Lee ya están aquí. No olviden escribir, pero no tengo estampillas. Vamos, vense prisa. Hola. Hola, Rey. Hola, Sal. Hola, señora Tom Lee. Hola, señor y señora Tom Lee. ¡Va! ¡Eso! Ven acá. Sabía que terminaría llorando. Bueno, le agradezco mucho, madre Agnes. Es un placer. Gracias. ¿Listas para irnos? Ajá. Bien, te ayudaré con esto. Y tú te quedas con esa. Adiós, niñas. Súbale. Gracias. Cuídense, nenas. Cuidado. Adiós, nenas. Adiós, nenas. Adiós, nenas. ¡Oh, Sal! ¡Mira! ¿Le enseñamos? Enseñarles que a Jess Primero deben conocernos Has estornudado todo el camino Matt tiene alergias De hecho es alérgico a los animales Gatos y perros en especial Es la emoción, creo ¡Ay, no, por favor! ¡Vaya! ¿Él es el presidente? No, cariño, él es el señor Trondol El dueño del edificio Y de otros edificios de la ciudad Incluyendo el más alto de todos Y él es Marty ¡Hola, señorate! ¡Hola, Marty! ¡Hola, nenitas! ¡Marty! Ellas son Rey y Sal Las chicas de las que te hablé ¡Ah! Bienvenidas a la Gran Manzana ¿Puedo llevar su bolso, señoritas? No, gracias Ah, de acuerdo Perdón por la conmoción, señor Tom Lee Hubo otro robo en los edificios del señor Trondol Y querían una entrevista ¡No se permiten perros! ¡Vamos! Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!